Venga, venga. Opa, cuando se doblan, quiere decir que está lista para tirar. I don't know what to do. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. Esa es la víbora que está en nuestro chacate. No, 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 no.